Canal Puebla.com Estamos en el espacio que hago con Treras, con mi querido Tauro. Ay, mi Torito, ¿qué te deparará? Ahora sí que en esta semana, ay, complicado, complicado, estás desgastado físico, mentalmente, y también tienes la, ahora sí que la, este, ¿cómo se llama? La bolsa bien rota tú, andas de cuenta chiles, andas nervioso, preocupadón, esperando que algo se te realice. Pero si en esta semana tú te concentras y estás sereno, moreno, no sacas los cuernos, no andas angustiado, para ti vendrá una oportunidad de trabajo, Tauro.